We've had many people over the years, for many, many years, saying the same thing. This is a country where we speak English. Lady Lion. After the devastation of the hurricane Maria, we began to raise our voices. Now they know that we are American citizens. Juan Ricardo Ortega. Es que la gente pida un favor para un puesto. Desafortunadamente es verdad porque hay muy pocas oportunidades. Y eso es un poquito lo que uno ve en América Latina. Pot Pity. Cannabis es una de las medicinas más amplias y más que no se ha investigado. Doc Huerta. Sin una labor del profesional de la salud en el mundo de la política, poco va a suceder. King Tone. Go to the White House and sell Trump. We are not the other. You build a wall, we break it. That's power. Don't burn the CBS. Let them know we can. General Naranjo. En Colombia se les cerró la posibilidad de la toma del poder por vía delincuencial a cualquier individuo. Llámense guerrillas o llámense carteles de ladrones. Mira lo que encontré acá, una mina de oro. Ha, 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 ha.